Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la laula de repaso uni, profe. Ya le compartí el confitrión para que pueda compartir su pantalla. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bien, chicos. Hoy vamos a empezar con la dirigida número uno que corresponde a los capítulos de definición e inclusión de información. Y ahí está la pantallita con su escudito de la uni y el escudo pues también de la academia APU. Bien, el tema de definición, así se llama. Para tener una idea mucho más amplia de lo que es la definición, es importante saber lo que es el signo lingüístico. Ustedes recordarán que en el signo lingüístico teníamos un significado y un significante. No, dos planos biplánico, por eso se decía el signo lingüístico. Entonces el problema sería diferenciar, ¿no? ¿Cuándo es un significado y cuándo es un significante? Bueno, el significante es la parte física. La parte física es la parte física y esa parte física puede ser manifestada de dos formas, de manera escrita o manera hablada. Por ejemplo, yo te voy a decir un significante, ¿ya? De repente en la pizarra yo escribo la palabra caballo. Muy bien, ahí está el significante. O no escribo en la pizarra. No, solamente menciono la palabra caballo. Bien, lo que te acabo de transmitir es el significante. De manera escrita o de manera oral. Y el significado, ¿cuál vendría a ser? La imagen, lo que imaginamos, la idea que sale en nuestra mente, ¿no? Cuando escuchamos el significante, ¿ya? Entonces, si yo digo caballo, el significado para ti sería lo que tú imaginas. Tú imaginas un animal con cabeza grande, patas largas, en la cola, unos pelos gruesos, en el cuello, cuello largo, unos pelos gruesos, ¿no? Te imaginas a ese animal. Eso vendría a ser el significado. Ahora, cuando yo me voy a un diccionario y voy en busca de un significado, ¿qué es lo que llevo para encontrar ese significado? Lo que yo llevo es el significante, ¿no es cierto? O sea, lo que sí conozco, sí o sí, es el significante. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar su significado, su explicación, su detalle, o sea, la parte ideal, lo que sale en mi imaginación, la imagen o la idea que se forma en mi cabeza, ¿no? Eso es lo que yo voy en busca. Muy bien, como tú ya te has dado cuenta, te has ubicado ya en cuanto a significante y significado, ya sabes que el significado es lo que uno busca en el diccionario, ¿no? Y entonces ahora vamos a cómo enfoca la Universidad de Ingeniería el capítulo de definición. Con esos conceptos ya podemos trabajar, tranquilamente podemos trabajar. Mira a ver, el significado para nosotros es como una proposición, ojo, no preposición, sino proposición. Es como un enunciado que proponemos, ¿ya? Y contiene dos aspectos, las características generales y características diferenciales de una palabra. Ahora, el significante que designa algo material o inmaterial. Por ejemplo, si yo digo amor, sería inmaterial. Si yo digo corazón, el corazón que palpita en mi pecho, me estoy refiriendo a algo material. Bien, entonces a eso se refiere en cuanto al significante, ¿no? Puedo mencionar cosas que se puedan tocar y cosas que no se pueden tocar. Bueno, una característica más de la definición es que toda definición debe ser clara y exacta. Clara en el sentido que todos podamos entender y exacta porque no va a causar duda respecto a lo que dice. Muy bien. Ahora, antes de pasar a la siguiente pantalla, ¿no? Lo que voy a hacer es poner un ejemplo más para que acentuemos la idea de la definición. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te doy el significante? O capi, o capi. Bien, tú ya obtuviste el significante. Pero en este caso, no conoces el significado. No conoces el significado. Bueno, al menos que vayas al diccionario. Bueno, es lógico, ¿no? Bueno, pero todavía no googleé. Todavía no googleé. Primero vamos a aprender las dosis. Primero, ¿ya? Bien, entonces, en cuanto al significado, no lo conoces, pero yo te voy a decir, ya para no perder mucho tiempo. Es un animal que se parece del cibo. Es un poco más pequeño, tiene menos cuernos. Es un o capi. Te da cuenta cuál es la diferencia entre un significante y un significado. El significado no necesariamente va a ser dominio nuestro, ¿no? Bueno, casualmente tenemos que tener la tendencia a encontrar el significado. Bueno, en este capítulo se presenta de una manera invertida. O sea, normalmente uno lleva su significante y busca el significado, ¿ya? Pero aquí es invertido. O sea, nos dan ya el significado y lo que corresponde a nosotros es encontrar el significado. Al revés, ¿no? O sea, nos dan el significado y lo que tenemos que buscar es a quién le pertenece ese significado. Bien. ¿Cuál es la estructura de un ejercicio de definición capítulo 1 de razonamiento verbal en la Universidad Nacional de Jiria, ¿no? En la universidad que ustedes se van a presentar. Bueno, esa es la idea, ¿no? Bueno, primero presentan una punteada en la que debe ir el término que se define después. La definición casualmente está ahí, ¿no? Poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Anterioridad, ¿te das cuenta? Y ahí te dan cinco opciones, ¿no? Uno de los cinco le corresponde ese espacio. ¿Cuál será? Es como una adivinanza, ¿no? Profe, pero ¿qué pasa si yo no tengo en la cabeza, pues, el significado, ¿no? Porque eso es lo primero que se van a poner como obstáculo la persona. Porque la persona lo primero que nos encontramos es con... Buscamos el obstáculo, ¿no? Bueno, pero en este caso vamos a buscar la solución. Hay dos formas de solucionar, ¿no? Una forma científica o analítica. Bien, continuamos. ¿Cómo se resuelve una visión? Vamos a ver, vamos a enseñar cómo se debe hacer. Vamos a enseñarnos. Primero, se debe identificar el género próximo. Por ejemplo, si yo digo el león, león, el género próximo es lino, es un felino. Ese es el género próximo. Ahora, si yo digo león, tigre, puma, pantera, etc. Todos ellos tienen el mismo género próximo, ¿sí o no? Hasta ahí todos son felinos. Por lo tanto, el género próximo, para agruparlo, sirve para tenerlo solo en un grupo, ¿no? Ahora voy a entrar a ese grupo llamado felino. Voy a diferenciarlos. Dice, luego se debe ubicar las diferencias específicas. Ahí está lo que yo te digo. Después, si existen, se deben determinar los rasgos mínimos. Bueno, ¿cómo sería eso? La raspera. ¿Cómo es la garrapera o la carraspera? Ahí está. Esa es una pregunta para usted. Esa es una pregunta para usted. Bueno, después ya lo buscan, ¿ya? Dice, primero se debe identificar el género próximo. Muy bien, ya dijimos que todos los mencionados, pantera, león y tigre, etc. Son su género próximo. La diferencia específica y los rasgos mínimos. ¿Cuáles serían las diferencias específicas? El león, ¿en qué se diferencia de estos otros animales? Por ejemplo, una pandera, un tigre, un puma, en su cuello no tiene melena, no tiene pelaje grueso. Ajá. Entonces, eso vendría a ser una diferencia específica. Si bien coinciden todos, es total, porque son felinos, su diferencia es la melena. Pero le puede ser la melena, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si me encuentro con un puma y un tigre? En ese caso, los dos no tienen melena, ¿sí o no? Ah, ya, entonces ahí recurrimos a otros aspectos. Finalmente, ¿qué se hace? Se debe marcar la alternativa correcta. ¡Oh, qué descubrimiento! Bueno, ya, continuamos. Continuamos. Ejemplo número uno. Poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, es lo que llamamos redactar. Eso se llama redactar. Ahí está. ¿El género próximo cuál es? Poner por escrito. Todo lo que ponemos por escrito no es una redacción, ¿no? Escribir es poner por escrito. Transcribir es poner por escrito. Redactar es poner por escrito. Describir es poner por escrito. Por ejemplo, si yo digo, ¿cómo es el Quijote? Es una persona delgada, alta, de barba y bigote, ¿no? Mismo Sagasti, ¿sí o no? Claro, pues, ¿no? Entonces, eso es de escribir. Lo pongo por escrito. No solamente lo debo hablar, ¿no? En este caso, debo ponerlo por escrito. Ya. Ese es el género próximo. Poner por escrito. Pero, ¿cuál sería la diferencia específica? Acordado o pensado con anterioridad. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo al Quijote, no le he pensado con anterioridad, ¿sí o no? Tampoco lo he acordado. Lo estoy mirando y lo estoy explicando, lo estoy describiendo, ¿sí o no? Entonces, eso sería una diferencia específica. Por eso que la respuesta sería la letra A. Bien. Vamos aquí a la segunda ejemplificación. Dicho de la voz o del acento muy fuerte, ruidoso, retumbante. Bueno, quiero decirte que el sonido puede ser estrepitoso, puede ser estentorio, estruendoso, atronador, atronador. Bueno, ya. Puede ser cualquiera de ellos, ¿sí? Todos son sonidos, ¿sí? Pero resulta que cuando yo hablo de voz... Solamente la boca del ser humano, pues, ¿no? Eso sea que todos tienen su acento, ¿no? Ya. Pero, ¿cuál sería algo fuerte, ruidoso y retumbente? Y que sea una voz. Solamente estentorio. Profi, ¿cómo sabe? ¿Cómo lo supo? Ajá, es muy interesante tu pregunta. Mira, a ver. Dice la historia, bueno, no tanto puede ser que había un señor de nombre estentor. Estentor tenía una voz muy potente que se le escuchaba, pues, a más de 500 metros, casi un kilómetro. Y era equivalente a 50 voces. O sea, la intensidad de 50 hablando. Era muy fuerte su voz, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra de Toria, ¿no? Que tiene una voz, pero no cualquier voz, ¿no? Es una voz muy fuerte. Muy retumbante. Para una persona tiene que ser por retumbante, ¿no? Sí o sí, ¿no? Por eso la respuesta sería la B. ¿Quién te da el norte o la guía para decir cuál es la respuesta? La palabra voz. Porque ¿dónde está la voz? En estentorio. Estrepitoso puede ser cuando cae, por ejemplo, un piano de un cuarto piso, ¿no? No hay una voz ahí. Es un sonido. Es una voz. La voz lo da el señor estentor. Es el único, por eso se le pone ese nombre, ¿no? Estentorio. Bueno, no te habrás dado cuenta que algunos cuando hablan, hablan una voz bajita, otros una voz normal, otros una voz un poquito subido de tono. No hay personas que verdaderamente pareciera que nunca hablaran, sino gritaran, ¿no? Eso de repente no te habrás encontrado con esas personas, quizá, ¿no? Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de escuchar. Sobre todo aquellos que son, pues, siempre, que van a fieces o que pierden también el, ¿cómo se llama? El visión. Sí, sí. Generalmente las personas que gritan, no digamos generalmente, pero hay un buen número de personas que gritan porque no se escuchan ellos bien y dicen que también los escuchan, ¿no? Bueno. Continuamos con nuestro trabajo. Vamos a los ejercicios. Acá tenemos un ejercicio que dice acción y efecto de sacar o separar una parte de todo. Por ejemplo, si tú te das cuenta, la A dice bifurcación y el prefijo B significa 2, tú sabes, ¿no? Aquí está ayudándote de la etimología, ¿no? Bueno, en este caso, bifurcación que parte algo en 2, en 2 partes, ¿no? Un delta parte al río en 2. Bien. Entonces, bifurcación sería eso, ¿no? Bifurcación sería eso. Pero acá te dice, no te habla de dos partes iguales, solamente separación, nada más, ¿sí o no? Entonces, en el 1, podríamos poner deducción porque es algo racional, meditado, pensado. Sería derivación, ¿sí o no? Sería derivación. Desviación es que se va para otro lado. Desenlace es que finaliza. En cambio, derivación es que se saca de otro, ¿no? Derivado, por eso se habla, ¿no? La respuesta sería derivación. Y lo vamos a ver ya en el chat. Chico, de repente es muy lento. Puede ser, ¿no? Si es muy lento, meditado, ¿no? Puede ir a velocidad. O sea, soy como la licuadora, ¿no? Mucho velocidades. Vamos, la 2. Echero a servir una bebida, especialmente vino, sidra o licor. Claro. Colmar es llenar, que puede ser algo sólido. Ver 3 de 1, ¿no? Llegar es el líquido. O usar también puede ser abastecer, ¿no? Algo así, ¿no? Pero escanciar, escanciar, necesariamente tiene que ser único como el vino. Entonces, en dertería y escanciar, yo prefiero escanciar, ¿no? Profe, pero si no escanciar, entonces la respuesta sería escanciar, ¿ya? Ponemos respuesta a la escanciar. Muy bien. Muy bien. Silvia Daniela. Muy bien. Ponemos escanciar, ¿ya? Marcan ustedes en su librito. Ah, no. Creo que ustedes, la parte teórica no la tienen todavía. Bien. Iracundo, colérico, irascible, va igual. Entre adusto y atraviliario. Adusto tiene que ver con el aspecto del gesto, ¿no? La respuesta sería atraviliario, ¿ya? Acá vamos a atraviliario como de genio destemplado y violento, ¿no? Un patán, un patán, ¿no? El que ofendió un tono cuando estaba llevando su pizza. Es un atraviliario, ¿no? Después él disculpó todo, pero ya había pasado, ¿no? Nadie va a borrar eso. Ya. Pregunta 4. Echar o servir una bebida, especialmente vino, sidra o gulícora. Esto ya está retido. Vamos. La 5. Discurrir sobre las probabilidades o culturas referentes a la verdad o certeza de algo, ¿no? Esto sería... Primero, dice, discurrir qué cosa es reflexionar, ¿no? Mediante una reflexión y posiciones, ¿qué hace? Habla sobre la certeza de algo. Eso exactamente es opinar. Opinar, ¿no? Opinar. Vamos a la 6. Dice, señalar a alguien con alguna denigrativa. ¿Cómo se llamaría eso? Bueno, eso se llamaría... Primero, dramar es lo mismo que decir desacreditar. Lo mismo, ¿eh? No puedo responder de uno a los dos. Atacar es algo físico. Estaría entre tildar e insultar. Mejor respuesta es tildar. Vamos a la 7. Deformación de imágenes son... Sonido, señales, pronunciación, ¿ah? Que puede ser de dos partes. De imagen y de sonido. Ya. En este caso sería una distorsión. Esto, por ejemplo, se puede graficar, ¿sabes con qué? Con un ejemplo. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando veían una sábana que era un fantasma? ¿Te acuerdas? En este caso, ¿qué había pasado? Había imagen, ¿sabes? Había deformado la imagen, ¿sabes? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Ilusión o alunación? Ajá. Te agarré, 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 te agarré. Si quieres lo dice por mí. 8B, dice. No, 8B. Se llama ilusión. Ah. Cuando tú deformas A, B, es una ilusión, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice, señorita, este, tome asiento, señorita, le abro la puerta, etc. Entonces la persona piensa, oye, se ha enamorado de mí. Ah, ¿no? Es una ilusión, te has ilusionado, te has ilusionado. Lo que pasa es que es un caballero, pues, ¿no? Los varones siempre, los varones siempre. Y a la respuesta sería distorsión. ¿Por qué no es alucinación, profe? Porque no solamente habla de imágenes, ¿sabes? También habla de sonidos. Si dijera imágenes nomás, marco alucinación. ¿Sí o no? Pero como dice también sonidos, distorsión. Ocho, dar una interpretación forzada o errónea de palabras o acontecimientos. En este caso sería tergiversar. Ojo, estás dando una idea que no es correcta, ¿no? O estás exagerando o estás minimizando. Una de las dos, ¿no? Estás cambiando una realidad. Eso sería tergiversar. No existe tergiversar, por si acaso, tergiversar. Por si acaso, por si acaso. Bien. Ahora sí, aquí está la dirigida. Esto es lo que a ustedes les han dado, ¿ah? La dirigida es lo que le han dado como material, ¿ya? Listo. Podemos empezar. A ver, con esta dirigida. Miramos el tiempo. A ver. Ya. Corto, escaso o moderado en el uso o concesión de las cosas. O sea, una persona moderada. Una persona que no se excede. Cuestionada es que ha sido contradicha, ¿no? Que le han contradecido, ¿sí? Ensimismada es pensativa. Resoluta es decidida. Abrumada es aturdida. Hiparco que habla poco o hace poco, ¿no? O lo hace lentamente las cosas. La mejor respuesta es la E. Parco sería la E, ¿no? En la siguiente dice. Multitud de personas o cosas consideradas en grupo, pero sin concierto. Sin concierto quiere decir que no está ordenado. O que está en forma desordenada. Incluso también dice que es de poco valor o importancia, ¿no? Bueno, en este caso sería. No habría, refiero a animales, ¿no? Bandada también es aves, plaga, insectos, pisa, cerdos, caterva. ¿Alguien dijo caterva? Sí, por supuesto. Sí, dijo caterva. Muy bien, muy bien. Caterva es cuando hay un grupo de personas que están así sin organizarse. Por ejemplo, si estamos en un desfile, habrá multitud de personas, pero están ordenadas, ¿no? En cambio acá dice que no hay concierto, o sea, no hay un ordenamiento. Por eso sería caterva. Espero que no sea muy lento, ¿no? Ya la tres. Toque vivo y sostenido que se puede hacer hiriendo rápidamente el tambor con los palillos. Ah, ya, pues. Recuerda cuando tú participabas en la banda. De la banda, ¿cómo se llama? Redoble. Y eso lo dijeron también. Claro, Rosemary también dijo. La D, correcto, esa es la respuesta. Toque vivo y sostenido que se produce hiriendo rápidamente el tambor con los palillos, ¿ya? Redoble. Vamos a continuar. Digamos, poco estable, poco firme, pero de repente acá antes, ¿qué es un doblez? Cuando tú un objeto, como un papel, en dos partes lo juntas, ese es un doblez, ¿no? Dúplica cuando haces dos veces lo mismo. Ritmo cuando llevas una velocidad igual en todos los casos, ¿no? Y sinéresis es una reflexión, ¿no? Entonces, redoble sería la respuesta al único, ¿no? Y ahora sí continuamos. La cuatro. Poco estable, poco firme en sus resoluciones. Una persona, pues, dudosa, ¿no? Claro. En este caso sería, sí, poco estable, falto de estabilidad. Mustio, ¿no? Porque es triste. Lo sano es que es joven o verdoso en cuanto es mental. Disperso podría ser. La vida podría ser negligente. Entonces, vamos a escoger entre disperso y lábil. Parece que ya han respondido por aquí en el chat. Ya, muy bien. Ya respondió Rosemary y también Silvia. Muy bien, muy bien. La respuesta, que las dos han dado es correcta. Entre la B y la C es la respuesta. Yo no he dicho todavía la respuesta. Pero las dos sí han acertado. Ya. Yo quisiera que todos respondan. No importa que se equivoquen. Porque si tú no haces, no aprendes a exigir a tus capacidades, ¿no? Claro, tienes que responder. Y si es correcto, en buena hora. Si es correcto, no pierdes, al contrario. Estamos en un momento en el cual hay que practicar. Ya, entonces la respuesta es la ley. La respuesta es la ley. ¿Por qué no disperso? Porque disperso es que está separado, ¿no? Cinco. Violación o quebrantamiento de la ley. Si hablamos de ley, pues la mentira no necesariamente tiene que ver con la ley. No juego tampoco. Estafa podría ser deuda, no necesariamente. Delito y estafa estaría. Pero, ¿te acuerdas tú que la estafa es un tipo de delito? Entonces, y aquí no especifica, pues, el tomato del quebrantamiento, ¿sí o no? Solamente dice de la ley. Entonces, en la cinco pondremos delito. La respuesta. Un delito es una falta de ley. Muy bien. Ahí está. Silvia también lo dijo, ¿eh? Entonces, la respuesta sería delito. Hay una palabra que significa obedecer las normas o leyes. Que empieza con O. Que no es la palabra obedecer, por si acaso. Mejor dicho, sí es obedecer, pero no estoy preguntando de eso. Porque ya te dije ya obedecer. Cuando tú obedeces, o cuando una persona obedece las normas o leyes, que empieza con la O. ¿Cómo se llama? Observación. Observancia se llama, ¿eh? Cuando una persona obedece las normas, se llama observ... Anota, anota. Observancia. Claro, nosotros sabemos que observancia es cuando uno mira B, sí o no. Pero en este caso es un segundo significado que también hay que mencionar. En la 6, como su compañera ya lo dijo, la respuesta es la letra C, ¿no? Sustancia que ingerida o inoculada en el organismo le ocasiona la muerte o graves trastornos funcionales. El veneno, ¿no? El veneno. Dice ese del país que está en guerra. El país que está en guerra se llama beligerante o conflictivo. Uno de los dos, ¿ah? Y la respuesta mejora sería beligerante. Muy bien, decía, muy bien. ¿Por qué? Porque conflictivo es que le gusta pelear y eso puede ser cualquier persona, ¿no? En cambio beligerante se refiere más a los países, ¿no? Bien. Federado. ¿Qué cosa es federado? No sé si recordarán. Por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, México son países federados. Tienen varios países en uno, ¿no? Esa es más o menos la idea. El Perú también iba a ser un país federado, por si acaso. Iba, pero no hasta ahora. Bueno, en verdad lo han hecho cuando dividieron en regiones, pero no hay la autonomía necesaria, porque tiene que haber una autonomía, ¿no? Lo que pasa en otros países, que hay una pena de muerte en una comunidad, en la otra comunidad. No, ¿no? Ya, 8D me dicen por acá, a ver, ¿será cierto eso? Que la 8 sea la D. Que no tiene conocimiento de una cosa ignorante, claro. Ignorante, muy bien. Bueno, y aquí voy a mencionar algo muy importante. En la Universidad de San Marcos se tomó el examen de manera virtual este año, ¿no? No, el año pasado, ¿qué estamos hablando? El año pasado. Y resulta que hay personas que dijeron que es el examen de los burros. Así dijeron, ¿eh? Y yo le pregunto a esa persona, o le haría esta pregunta, no, no le voy a decir, ¿no? ¿Qué pasaría si tú, tú que hablaste así, hubieses dado examen ese año? No porque hayas tenido esa coyuntura, tú vas a ser burro. Simplemente que allí te pusieron ese examen. Tú no quisiste ese examen, ¿no? Tú no pediste el examen tampoco, ¿no? Entonces, tú eres inocente en ese sentido, ¿no? Pero hay gente que se llena la boca insultando. Sí, sí. Bien. Entonces, la respuesta es ignorante, ¿ah? Vamos. Pregunta 9. La apropiación por parte del Estado de un bien cuyo propietario cometió alguna falta o delito. Bien, ya. Tenemos dos respuestas aquí. ¡Oh, maravilla! Son dos respuestas diferentes, ¿ah? Eso me gustó, ¿ah? Eso me gustó. Siempre así, para entrar en polémica, y siempre de una duda sale una gran verdad, ¿no? ¿Cierto? Ya. No voy a decir qué cosas han puesto, ¿ya? Pero sí les pido que comiencen a revisar porque hay dos respuestas, ¿ya? Lo demás también, ¿ah? Revisen la número 9. ¿Qué? 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 Ya, aquí han ratificado también. Oye, han puesto los dos lo mismo, ¿ah? Hay tres que han puesto lo mismo, pero no es la respuesta. La respuesta es la B. Confiscar. Aunque hay varios que han puesto incautara, pero es confiscar. Porque quien hace la apropiación es el Estado. O sea, no es una municipalidad, por decir, ¿no? Es el Estado en sí, ¿no? Y ahí está la pequeña diferencia. La nueve. Ya, vamos entonces a la diez. Hecho imprevisto o que puede suceder. Casualidad dirían todos, ¿no? Pero acá no hay, pues, ¿no? La respuesta sería, eh, evento. Evento. La once. Someter a alguien a una causa. Procesar o enjuiciar. O sea, que ha cometido algo, ¿no? Que ha causado algo. Por eso lo están procesando. Lo están enjuiciando, ¿no? Eso se llamaría encauzar. Encauzar. La palabra causa es la que nos estaba ayudando, ¿no? Podría ser la E también, lógico. Pero como está el término causa, ya, pues, mejor es encauzar. Pregunta dos. Actitud enérgica para conseguir algo venciendo. Venciendo dificultades, ¿eh? Ojo. Venciendo dificultades. Sería o atrevimiento o esfuerzo. Nada más, ¿eh? El resto no. Ni intento, ni experimento, ni arresto. La respuesta sería, a ver, según el chat, han dicho... Muy bien, Silvia Daniela. Muy bien, la E. Esfuerzo. Muy bien, esa es la respuesta. Esfuerzo. ¿Está fácil o está difícil? ¿Cómo es? Para el profe siempre va a estar fácil, pues, ¿no? Por eso es que el profe nunca debe decir... Pero está fácil. Eso no sabe. Diciendo ese profe. Bueno, trece. Prueba determinante en un proceso. Que determina... O sea, no es una prueba cualquiera, sino que determina el fin del proceso. O sea, ¿cómo va a finalizar el proceso? Ya, la respuesta sería evidencia. Evidencia. Testimonio es lo que uno dice porque ha conocido el tema. Nada más. Pero no significa que eso va a determinar. ¿Cuándo determina? Cuando es una evidencia. Determina cuando es una evidencia, ¿no? Ya, vamos a la catorce. Señalar o destinar a alguien o algo para determinado fin. Señalar o destinar a alguien o algo. Puede ser un objeto también. Puede ser una persona también, ¿ya? La respuesta sería... Determinar o designar. Muy bien. Aquí ya veo las respuestas. Bebé. Bebé. Muy bien. Sí, Daniela. Muy bien. La respuesta sería designar. La quince dice... Movimiento que se hace con los brazos, extendiéndolos y recogiéndolos. Ajá. Eso me parece que lo hacemos cuando nadamos, ¿no? Podría ser natación. Pero también podría ser brazada. Nada más, ¿ah? Entre natación y brazada. Cualquiera de los dos podría ser, ¿ah? Pero no son los dos. Tenemos que coger a uno solo, ¿ya? Ninguno de los dos, ¿sí o no? Tampoco. Natación descartado. ¿Por qué no habla de agua, ya? Podría ser brazada. Pero también podría ser puñete, claro. ¿Sí o no? Podría ser puñete también, pues claro. Porque ahí también se hace lo mismo, ¿no? Brazada. Muy bien. La respuesta sería... Brazada. Brazada. Está bien, ¿ah? La respuesta es brazada. Queda brazada. Queda brazada, abrazada. Listo. Vamos entonces con la siguiente pantallita. Solo queda apta más. Profe, ¿por qué ya terminan la clase? Un momentito. Estamos haciendo recién el primer tema. No te apresures. Tranquilízate. Tranquilízate. Calmate, 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 calmate. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo fresh. Todo fresh. A ver. Caballero ligero de mucha alzada que servía para los torneos. Caballo. Un caballo. Que servía para los torneos y batalla. Primero que el unicornio no existe. Descartado. Segundo. Borrico es burro. Descartado. Centauro también es un ser imaginario. Descartado. Queda entre corcel y potro. Potro es un caballo de tierna edad. ¿No es cierto? Entonces no nos queda otra que corcel. La respuesta sería corcel. Y en el chat también han colocado. Muy bien, Silvia Daniela también había colocado esa respuesta. Muy bien. Entonces habíamos terminado. Ya terminamos. Bueno. Hemos terminado la mitad de la clase porque este es un capítulo. Vamos por el segundo capítulo. Ya, entonces vamos a compartir la otra pantallita. Ahí está. Ya, ahí está. Otra vez. Ahí está. Escudito de la mía y el escudito de la UNI. ¿Cuál es el tema inclusión de información que hizo profe? Nunca hemos visto, profe. Bueno. Evalúan la capacidad. Bueno, la función de la inclusión de información es evaluar la capacidad para inferir una idea necesaria. O sea, vamos a deducir la necesidad de los retos. No, para que el texto sea todo coherente y cohesivo. Coherente que todos tengan el mismo tema, se relacionen por el mismo tema. Y cohesivo porque va a formar una unidad. Una unidad. Todo en mi máquina. Pero no está allí, no está escrito. Por eso lo tenemos que irnos a hacer en la jugada del fútbol, ¿no? ¿Cómo se hacen las estrategias? Todo eso va increciendo, ¿no? Va aumentando el desarrollo, la evolución de ese tema nada más, ¿ah? Bien. Todas las oraciones del texto deben girar en torno al mismo tema. O sea, eso es una pregunta monotemática. Monotemática, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el primer criterio es que tiene un solo tema, ¿ya? Y que está en desarrollo, que está en proceso. Segundo criterio. ¿Qué se hace? El segundo criterio es la conexión lógica. Conexión. Conectores. Acuérdate. Tú recuerda los conectores, que son enlaces, ¿no? Son enlaces para unir ideas. Recordemos muy bien que para los conectores nos piden solamente tres categorías gramaticales. Llámese adverbio, conjunción y preposición, donde la mayoría de ellos deben ser conjunciones. No solamente estas categorías gramaticales, sino también sus frases equivalentes. Porque yo puedo tener tres palabras que puedan reemplazar a una conjunción, o a una preposición, o un adverbio. Puedo utilizar dos palabras, tres palabras, cuatro palabras para decir una de ellas. O sea, hay en forma unitaria y en forma grupal. Pero son elementos que conectan dos proposiciones, dos enunciados, dos oraciones podría ser, ¿no? Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Ella se determina por la presencia o la necesidad de un conector que vincule lógicamente las oraciones del texto. O sea, debe relacionar las oraciones que están en el texto, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento que indica la consecución, el seguimiento. Bien, vamos al tercer criterio. ¿Cuál es el tercer criterio? Criterio para incluir una información. El tercer criterio es la pertinencia. Pertinencia. Es como decir oportunidad. La idea a incluir no debe ser redundante, no debe ser inatingente, tampoco contradictoria. Mira, si te das cuenta, acuérdate cuando se hablaba en el colegio, redundancia, inatingencia, contradicción. Eso se hablaba cuando hacíamos oraciones eliminadas, ¿sí o no? Oraciones eliminadas. O sea, en las oraciones eliminadas o información, eliminación de información, nosotros buscábamos siempre una que sea diferente, ¿sí o no? Para eliminarla, ¿no? Aquí es al revés. Tenemos que buscar el que es igual al grupo de las oraciones que nos dan. Esto es al revés, ¿ah? Bueno, entonces, si allí eliminamos por ser impertinentes o inatingentes, ahora no. Aquí tenemos que incluirla más bien porque es atingente y no es redundante. Tampoco es contradictorio. Sin embargo, cabe aclarar, dice que el texto puede exigir alguna de ellas. Por ejemplo, ahí está el ejemplito. Siempre es bueno, ¿no? El ejemplito siempre es bueno para entender. ¿Están concentrados? A ver, ¿qué número de 10 soy? 8, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Están al día, están al día. Bueno, ya. Por ejemplo, si la oración que sigue a la faltante comienza con el conector. Es decir, si yo tengo una oración que empieza con es decir, resulta obligatorio que la oración faltante sea redundante. Por tanto, este criterio se subordina a la necesidad creada por los conectores. ¿Es cierto? Cuando yo digo es decir, es un caso obligatorio de que tengo que expresarlo, tengo que decirlo, ¿no? Tengo que decirlo. Aunque parezca redundante, ¿no? Se acepta ese tipo de redundancia. Aquí está un cuadrito sinóptico para que ustedes tengan una idea mucho más esquematizada de lo que hemos hablado. Si te das cuenta, aquí al lado izquierdo dice progresión temática. En la parte derecha dice conectores lógico-textuales, ¿no? O sea, los conectores comúnmente que conocemos. Esos dos elementos, ¿le falta a quién? El tercero, ¿no? Las ideas pertinentes sería el tercero. Esos tres elementos participan como criterio para hacer una inclusión de información. ¿Ya? Ahora, entre las ideas pertinentes también hay divisiones. Y eso lo vimos en oraciones eliminadas, ¿no? Bueno, no redundantes, no inatingentes y no contradictorias. Ahí está el cuadrito que nos permite sintetizar o resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? En el aspecto del tema de inclusión de información. Bien. ¿Cómo es la estructura de una pregunta? ¿Cómo será la estructura, no? En el anterior caso, pues, me daba un espacio y el significado de frente, ¿no? Yo tenía que buscar llenar ese espacio. Pero acá, ¿cómo es la estructura? Vamos a ver. El enunciado debe contener cinco oraciones. ¿Qué más? Pero una de ellas se ha reemplazado por una línea punteada. O sea, una no está. Hay cuatro oraciones, pero hay una que no está. Y si no está, ¿quién lo reemplazó? Una línea punteada, ¿no? Esta oración faltante debe ser ubicada, ¿dónde? Dentro de las cinco oraciones alternativas. O sea, a nosotros nos van a dar cinco oraciones alternativas. Entre ellas, tenemos esa oración, esa oración faltante, que también nos van a suministrar, también nos van a proveer, también nos van a dar, ¿ya? Esas oraciones alternativas también nos lo van a dar. O sea, aparte del enunciado, ¿no? Que tiene cuatro oraciones de espacio. Así es la estructura. Ejemplo. Ah, acá está el ejemplo que tanto queremos, ¿no? Un ejemplito, siempre. Mira, ve. Todo lo que está en azul, todo lo que está en azul, ¿qué cosa es? Es el enunciado. A ver, vamos, ¿se escucha todo o algún ruido en especial se escucha por ahí? Chicos, ¿me están escuchando a mí nada más o hay un ruido por ahí? De repente hay un ruido por ahí y tienen que decirlo, ¿no? A mí nomás, ya, muy bien. ¿Un zumbido? ¿Un zumbido? Ya, pero si es un zumbido, ya ese es del internet. O sea, algunos tienen un internet de más bajo y ahí se escucha el sonido. Pero si es palabra. O sea, si alguien está hablando a mi costado, ya eso es lo que quiero evitar. No, que alguien esté hablando a mi costado y escuchen. Ya, bueno. A ver, vamos a hacer un... Y ahora sí. ¿Qué pasa que el televisor está prendido? No sé si estaba interfiriendo, ¿no? Y ahora sí, continuamos. Dice, a ver... Bueno, este es el enunciado. Como habíamos mencionado ya que había cuatro oraciones y había un espacio. El cuatro es el espacio. ¿Y cómo sería lo que nos falta? ¿Qué nos falta a nosotros? Las alternativas. Las oraciones alternativas. ¿Dónde está eso? Acá está. Ahí está. Ahí está. Las alternativas. Con una de estas, ABCDE, una de ellas debe llenar este espacio. Quienes se victimizan, echan la culpa de todo su mal a los que tienen alrededor. Siempre a mí, todo a mí. ¿Por qué a mí, no? Nunca serán capaces de hacerse responsables de lo malo que les ocurre. Han aprendido a obtener la atención a través de la queja y les resulta cómodo. Por eso es necesario detectar a este tipo de personas y huir de su presencia. Uy, pero te vas a quedar solo. Bueno, no importa. Dice, sienten que son los demás o las circunstancias los que provocan sus malestares. Eso ya está dicho ya. El mundo está de personas a quienes les gusta sentirse víctima de la vida. También está dicho. Hacen sentir mal a quien no les presta la atención de los que se creen merecedores. Podría ser. O sea, ser genios, son envidiosos, impertinentes, además son egoístas. No necesariamente, ¿no? Porque esto puede ser verdad, pero en el texto que me han dado, no hay un indicio para que te diga que hay egoístas. No, no hay eso, ¿no? Y la E dice, les encanta ser escuchadas cuando no cuentan con los visitantes. Claro. En este caso, a ver, en el chat lo que han puesto, la C. Muy bien, muy bien. La respuesta, la C. Lo han dicho dos personas, ¿ah? Muy bien, muy bien. Aval y Silvia Daniela. Muy bien. La C, la respuesta. Ahí está. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuáles son los pasos que debo hacer yo para resolver una pregunta de inclusión de información? Primero, debo leer las oraciones con detenimiento. Primero, ¿qué más? Plantear la lógica de su estructura, con el fin de verificar en cada oración la progresión temática. O sea, el tema, ¿no? Y cómo el tema está desarrollándose, ¿no? Pero si hay un tema, estamos hablando de algo. Y todo lo que hemos hablado lo divido en partes. Y lógicamente tiene que haber una secuencia, ¿sí o no? Entonces, a eso se refiere en el caso 1. Bueno, en el segundo dice, a la vez se requiere analizar los conectores lógico-textuales que puede presentar cada oración. Es cierto, porque los conectores también son una ayuda, una guía para poder saber quién puede seguir a la otra oración. ¿Sí o no? Nos dan señales. Son como una especie de rastros verbales, ¿no? Bueno, ya, esas conectores me sirven también para ayudarme, para saber qué cosa puede continuar. Bueno, y el tercer caso dice, luego debe descartarse las alternativas que contenga, redundancia, inatingencia o contradicción. ¿Ya? Cualquiera de estos tres, ¿ah? A menos que una sea absolutamente necesaria. Claro, porque a veces hay algunas que cometen uno de estos tres errores, pero a veces son necesarios decirlo, ¿no? Pero bueno, ese es un caso extremo, ¿ah? No vayan a asustarse o a preocuparse tanto, ¿no? Por algún conector o como parte de la progresión temática. Muy bien. Y finalmente, ¿qué hacemos? Marcamos la alternativa que sea más adecuada para completar el OE. ¿Qué descubrimiento que descubrimiento? Bien, vamos entonces al ejemplo número 1. Enunciado del ejemplo número 1. Ahí está. Quienes se victimizan y echan la culpa de todo su mal a los que tienen... Esto creo que ya hemos hecho, ¿no? Sí, sí, ya está ya. Esto ya está ya. Sí, este es... Y ahí está la explicación todavía. El eje temático marcada es una persona que se siente víctima. La progresión... Ya está bien. La oración aborda la necesidad de atención. En consecuencia, la 4 deberá referirse también a ella. Sí. Y ahí está la respuesta, la C. La alternativa que satisface estas necesidades es la C. La 6. Ese es lo que... El ejemplo es igual al... A cómo era la estructura. Ya, acá viene la dirigida. Lo que ustedes tienen, ya. Hace calor, me parece. La imagen del objeto está constituida por el conjunto de las cualidades o propiedades de ese objeto. Muy interesante cuando hablamos de la imagen del objeto, ¿no? Es objetivo, es subjetivo. Si nosotros vemos a una persona 300 metros lejos, no sabemos si tiene lunar, si tiene bigotes. Entonces, vemos una persona, pero no vemos en sí, ¿no? De repente, vemos que tiene una chompa, pero no sabemos si la chompa es de tal color o es tal otro color. O sea, no lo certificamos tan exactamente, ¿no? Estamos hablando de una persona a 300 metros, ¿no? De repente, nos parece que la chompa es nueva. Puede ser, ¿no? Pero a medida que se va acercando a un metro nada más, casi cerca a ti, ¿no? La distancia. Un metro, metro y medio, ¿ya? Entonces, ahora sí ves si tiene bigotes, si tiene lunares, ¿no? Si tiene una chompa vieja o una chompa nueva, te das cuenta de que, como nosotros vemos las cosas, puede haber una intercepción. No es tan seguro de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta en el momento de hablar de objetos, de imágenes y su observación. ¿Cierto? Bien, entonces, en este caso, ¿a quién podríamos incluir en este, en el primer espacio? Dice la imagen de la cualidad. La prevención o captura de la cualidad es mental. Se supone que está el objeto, pero ¿a quién necesitamos? ¿A quién necesitamos más? A la persona que va a ver el objeto, ¿sí o no? Para que pueda capturar el objeto. Dice, conozco a un amigo, por ejemplo, si reconozco la cualidad es la que lo distingue de otras personas. Ya, muy bien. Si están viendo a un amigo, ¿no? Dice, no conozco a otra persona o una cosa si no puedo dar cuenta de ninguna de sus cualidades. Claro, dar cuenta quiere decir que lo puedan ver. Muy bien. Ahora, de esa idea, de que una persona va a tener contacto con un objeto y decir ciertas características, necesitan, pues, de una conexión, ¿no? Objeto y persona que lo mira. Y entonces, ¿qué podría ser la respuesta? Las características del conocimiento son la objetividad y la fundamentación. Desterrado. La verdad de la semejanza entre las cualidades del objeto y el conocimiento podría ser. Si un objeto tiene las cualidades, ¿sí o el conocimiento es la elección de la mayor cualidad? No. Mayor cualidad no. Todos son cualidades menores o mayores, pero son igual cualidades. Hasta ahora, ¿quién va ganando? La B, ¿no? Ya. El conocimiento es la tensión o captación de la imagen de un objeto. Puede ser también la B y la D. Todo conocimiento resulta del contacto entre sujeto y objeto. También. Y entre las tres alternativas, B, dedo y enano, claro, muy bien, Silvia, Daniela, muy bien. La respuesta es la E. Todo, así estoy empezando, ¿ah? Todo conocimiento resulta del contacto entre sujeto y objeto. Ahora, después de decir la E, voy a comenzar a explicar cómo es eso. Y toda la explicación está ahí en la pregunta 17. ¿Sí o no? Ahí está la explicación. ¿Por qué dijo la E, no? Claro, o sea, la E va en el primer espacio. Es una idea general. Y después voy a describir, explicar, detallar lo que dije en la primera oración, que es la E, ¿no? Y ahí ya viene todo, ¿no? Que la imagen del objeto está constituido por el conjunto de cualidades o propiedades del objeto. Y también que la aprehensión o captura de la cualidad es mental. O sea, que requerimos una persona que piense. ¿Ve? Ahí está la explicación. La E la respuesta, muy bien. La E la respuesta. Ya su compañera ya lo dijo. Bien, vamos a la siguiente. La 18. En la adolescencia, los jóvenes se enfrentan por primera vez con conductas que suponen un riesgo para la salud. ¿Por qué? Claro, porque arriesgan su salud, ¿no? Salen a la calle con su polito. Está lloviendo. La mamá dice, hija, ponte algo, no te vayas a resfriar. Está en riesgo, pues, ¿no? Pero como el joven es caluroso, dice, bueno. Así somos los jóvenes, ¿no? Calurosos. Ah, no, oye, para que voy a ver chompa. Y después en la tarde regresa estornudando. ¿Qué dice la mamá? Yo te dije. ¿Sí o no? ¿Qué más? El consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, por ejemplo, son los primeros insumos que los jóvenes prueban. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes prueban eso? A ver. ¿Por qué? Porque quieren descubrir el mundo, ¿no? Quieren saber cómo es la experiencia. Aunque necesitas experimentar todavía, ¿no? Porque tú ves con la experiencia de los demás, ya puedes sacar tu conclusión, ¿no? No necesariamente tienes que probarlo. Pero hay gente a veces que piensa, no, yo debo probarlo, primero debo probarlo yo, dice, ¿no? No necesariamente. Pero bueno, algunos caen en esa salida, ¿no? Salida es una salida. Ya, esta conducta clásica de los estilos de vida se relacionan entre sí. Sí, muy bien. ¿Por qué se relacionan entre sí? Porque son consumo de... Mira, tabaco, bebida alcohólica. ¿Qué significa tabaco y bebida alcohólica para nosotros? Vicio, ¿no? Por lo tanto, sí son estilos de vida. Viciosos. Los jóvenes que están físicamente activos consumen menos tabaco y alcohol y poseen hábitos saludables. Claro, físicamente activos quiere decir que hacen ejercicio, ¿no? No que están detrás de una computadora jugando PlayStation, la última de, ¿no? De forma A y no. Nada, nada. Ya. Entonces, en la 18 sería... A ver, a ver... Puede ser la A, claro. La B dice, ¿el consumo de tabaco resulta perjudicial para hacer... No, bebé... No hay un indicio que me implica eso, que si consume tabaco, su cerebro va a trabajar más. No hay nada que me indique eso. La C dice, hasta ahora va ganando la facilidad de los jóvenes para adquirir bebidas cada vez mayor. No, cualquiera puede comprar. Sí, si hay niños de 5 años que van a comprar su cerveza a sus papás. Aquellos insumos producen trastornos... Y eso está prohibido por ese caso, pero hoy le venden nomás. Aquellos insumos producen trastornos que si no son tratados a tiempo de... También puede ser la D. Hasta ahora la A de avión y D de dedo. Los jóvenes no miren el peligro que se encuentran al consumir estos insumos. No van a saber. A ver, su nombre es más peligro todavía. Ya, entre la A y la D nomás se elijan. A ver chicos, entre la A y la D. Muy bien, ya hay dos personas que han respondido. Aval y Silvia han respondido lo mismo y lo han respondido muy bien. ¿Quién más? Ya, la respuesta es correcta, la A. Entre avión y dedo, mejor respuesta es avión. Muchos abandonan la práctica de actividades físicas en favor del sedentarismo. Claro, porque yo mismo te decía, ¿no? De una computadora, ¿no? Eso es sedentarismo, ¿no? Claro. Ahora que a veces algunos no pueden salir de su casa, hacer ejercicios, jugar un partidito de fútbol. ¿Qué está pasando? Estamos llevando una vida sedentaria, ¿sí o no? Claro. Eso es lo que está pasando. Por eso es que algunos han subido unos kilos de más. Pregunta 19. Dice, uno de los últimos actos del gobierno del presidente Barack Obama fue, bueno, se ve que esta pregunta es antigua, ¿no? Legitimar la repatriación a Cuba de los pies secos. Era una medida solicitada insistentemente en la dictadura de arroz. Los pies secos son los cubanos que llegaron a territorio norteamericano sin visa, casi siempre por los puertos fronterizos mexicanos. O sea, ¿cómo se llama eso? Inmigrantes ilegales, ¿no? Los cubanos asimismo arribaron a la tierra del tío Sam por mar, embalsas o pequeñas embarcaciones. Ellos son los pies secos. Qué raro llamarle así, ¿no? Uno de los últimos actos de gobierno fue legitimar la repatriación a Cuba de los pies secos. Que Raúl Castro pidió que regresaran. Qué raro. Bueno. Y Obama le dio el gusto porque reenvió a los cubanos que habían llegado en esas condiciones. Puede ser, ¿no? Puede ser. Para esa emigración ellos lo hacían por aire en aeropuertos. Sí. Para esa emigración, pero se está diciendo que están yendo, entraron por tierra mexicana. O sea, caminando, ¿no? Así se entiende, ¿no? Ya. Aunque podría ser, ¿no? Pero un poquito lejano. La B dice, Obama volvió a complacerlos sin exigirle nada a cambio. Sí los complaceó porque pidió y le dieron. La B podría ser también. ¿Los cubanos aterrizaban en tránsito? No, no. ¿Los pies mojados ya eran deportados de pies mojados? Está hablando de pies secos. ¿Qué pasa? ¿El cubano ahora puede solicitar la residencia para vivir? ¿Qué pasa si no se puede solicitar la residencia para vivir? Está hablando de una devolución de ciudadanos. Bien. Entre entonces estas dos alternativas, se cogemos... ¿Qué pasa si no se puede solicitar la residencia para vivir? ¿Qué pasa si no se puede solicitar la residencia para vivir? Durante el periodo colonial era difícil nombrar a quienes vivían en el desierto del norte. Algunos habitantes de esta región eran nómadas. ¿Por qué era difícil? Porque eran nómadas. ¿Y qué es un nómada? Que va de un lugar a otro. Por lo tanto, no se sabía su domicilio exactamente. Fueron denominados chichimecas sin importar la lengua que hablaran ni sus historias. O sea, era un grupo que siempre estaba transitando como los gitanos. Y sin embargo, le pusieron un nombre llamado chichimecas y no tomaban en cuenta la lengua que usaban. O sea, su cultura no lo tomaban en cuenta. O sea, había varios grupos que no tendrían la misma historia. Sin embargo, a todos le llamaban igual chichimecas. Los españoles usaron este nombre hasta el siglo XVIII. O sea, son grupos humanos. O sea, a todos le pusieron un nombre igual para todos. Aunque no eran iguales porque tenían diferentes culturas. Ya que tenían diferentes lenguas y diferentes historias. Se supone lo que dicen. Lo que están diciendo acá nos hace suponer eso. Ya, entonces en la XX, los pobladores del norte de México vivían en el desierto en el siglo XV. No, no se sabe. Pues, chichimeca es una palabra de origen narhual que alude a los otros de origen narhual. ¿Pero qué? Quienes pusieron su nombre no eran narhuales. Por lo tanto, descartado. Estos pueblos desarrollaron una agricultura incipiente cerca de los ríos. O sea, la agricultura saben qué es, ¿no? Pero la palabra incipiente. O sea, que una agricultura que estaba iniciando. Más o menos así se debe entender, ¿no? No desarrollaron una civilización como lo hicieron los pueblos del sur. Bueno, la característica de los del norte era que nunca estaban quietos, ¿no? Por lo tanto, su civilización tampoco podría ser igual, pues, ¿no? Puede ser la de también. Los franciscanos establecieron misiones en el desierto del norte. Franciscano, ¿de dónde saco eso? No sé, no se puede sacar eso. Entonces, la respuesta en la 20 pondríamos la D de dedo. No desarrollaron una civilización como lo hicieron los pueblos del sur. No solamente aquí lo que está tratando de hacer es hacer una descripción de la gente del norte, ¿sí o no? Cuando hace una descripción, lo primero que se hace en una descripción, ¿qué cosa es? Explicar sus características, ¿no? Las cosas propias, ¿no? De ese grupo, ¿sí o no? Claro. Y vamos a ver qué dijeron en el chat. Muy bien, Aval, muy bien. Silvia Daniela, la D. La D. Muy bien. Vamos ahora a la 21. La eficacia, eficiencia. Primero, recuerden ustedes qué es eficacia y qué es eficiencia. Eficiencia es cuando todo lo que te ordenan o tú planificas hacer, lo acabas. Eso es eficiencia. O sea, nunca fallas. Siempre estás cumpliendo con todas tus labores. Eso es eficiencia. ¿Y qué es eficacia? Te voy a explicar primero, ¿ya? La eficacia es cuando tú haces un menor esfuerzo, pero tu rendimiento es óptimo. O sea, tienes un buen rendimiento. Supóngase que un futbolista A y un futbolista B. El futbolista A patea cinco veces al arco. Mete dos goles. Entonces, el otro patea cinco veces al arco y mete cuatro goles. ¿Quién es más eficaz? Si los dos han disparado al arco cinco veces igual. Bueno, el que hizo más en la misma cantidad de veces. El que hizo más, o sea, el que metió cuatro goles. Eso es eficacia. Ya, listo. ¿Qué caso? Dice entonces... Vamos a ver en la... En la siguiente. Ya están dando la respuesta por ahí, ¿eh? Muy interesante. Vamos a ver. Ya han dado, ¿eh? Muy bien. Aval, correcto tu respuesta. La letra C. Los conceptos de gobernabilidad se refieren a eficacia, eficiencia, legitimidad y estabilidad. Cuando algo es gobernable, se ha hecho una buena, un buen gobierno, tiene que tener todos estos elementos. Legitimidad, que haya sido elegido por la población, claro, de hecho. Está correcta la respuesta. La sé. Muy bien. Muy bien. Vamos a la 22. La experiencia afectiva. Afectiva es este... De hacer cariño, cariño, ¿no? Tan espontánea en su acción es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Claro. ¿Por qué el amor es subjetivo? Claro. Porque no todos quieren igual. No todos quieren igual. Y no todos quieren por los... Por ser meritorios, o sea, porque lo merecen, ¿no? No, a las personas no lo quieren porque lo merecen, ¿no? No, no necesariamente. Hay personas que son muy queridas y no se lo merecen tampoco. Y al revés también, ¿no? Claro. Por eso dice que varía de persona a persona y de sociedad a sociedad. Y la cuarta oración dice... Nadie puede declarar sus gustos como universales y necesarios. Claro. Porque quien tiene un gusto es para él. ¿No? A mí me puede agradar una persona, a ti otra persona. A mí me puede agradar una persona y a ti no. A ti te puede agradar una persona y a mí esa persona no. Estoy poniendo ejemplos nada más, ¿ah? Porque yo no hago esas diferencias. Hay más bien el derecho a la individualidad en materia de gustos. O sea, está dándole carta libre a que todos tengan sus propios gustos y nadie choca con nadie. Algo así tiene la idea, la pregunta 22. ¿La experiencia efectiva y valorativa es igual? ¿Igual no? Ya dijimos, no. No es igual. Todos valoramos de manera diferente. ¿Nuestra afectividad como una disposición natural se exterioriza? Sí, puede ser la B. ¿La subjetividad se funda en las creencias que tienen las personas? Ya, pero es muy general porque aquí está hablando de ciertos gustos, ¿no? Los gustos no son comunes sino generalmente excéntricos. Puede ser porque cada uno tiene un gusto diferente. Pero llegar a la excentricidad no. Diferente sí. Pero el excéntrico quiere decir algo especial que nadie más lo tiene. No necesariamente. Y la última dice, el ejemplo por excelencia de la subjetividad es el gusto. Correcto. La E. La respuesta de la E era la 22. Ya. 23, el renacimiento. Chicos, en la 22 ya anotaron, ¿no? Ya. Ahora vamos al 23. El renacimiento tiene un canon de belleza semejante al del mundo clásico. Claro, o sea, ¿por qué? El renacimiento casualmente es la rituación, ¿no? La repetición de la cultura clásica, ¿sí o no? Por eso se llamó renacimiento, ¿no? Ya, ¿qué más? Así se basa sobre todo en la... Se basa sobre todo en la armonía y la proporción. O sea, la belleza, ¿no? Lo que más destaca del barroco es la proliferación, uso y abuso de accesorios. Siempre se ha sabido eso, ¿no? Que los barrocos son... Se exceden en adorno, ¿sí o no? Por eso se habla de la pintura barroca, de la escultura barroca. La ilustración del siglo XVIII puso fin a esto e impuso sobriedad. Si bien en todo había un exceso, pues la ilustración, que fue parte también, pasó a poner moderación. Porque sobriedad es moderación. Ya. Entonces, ¿el concepto de belleza ha cambiado a lo largo de la historia? Sí. Puede ser la A. ¿Las mujeres de cabello rubi eran las más bellas? No. No, eso sí no. No, no, no. ¿El barroco, por su parte, fue la edad de la apariencia y la coquetería? Podría ser. Hasta ahora tenemos la A y la sesión. Ya. ¿El hombre nunca ha estado fuera de los estándares de belleza? Sí, sí. En la edad media los cánones de belleza eran impuestos por la iglesia. Pero en un momento dice eso. Ya, entre la A y la C está la respuesta. Solo entre la A y la C. Ahí te la dejo. Elige, elige. Han puesto la misma, pero no necesariamente. Pero date cuenta que en el renacimiento es parecido, es semejante al clásico. Entonces, ¿cómo podemos decir eso que ha cambiado? Es una deducción, sí, claro. Es cierto, la A es cierto. Pero, ¿cuál es mejor? La C, ¿no? La C. Ya 23 la C. Vamos a la que sigue. 24 ya. Nos faltan la 24, 25 y 26. Ya, chicos. ¿Qué les parece? Les voy a dar... 2 minutos más o menos para que respondan la 24, no más, ¿ah? Solamente la 24. Ya, todos resuelven solamente la 24. Listo, a ver, a partir de ahí. Recién a una sola respuesta. A partir de donde... ¿Dónde he puesto a partir? A partir de ahí. A responder. Si alguien respondió antes, puede repetir, no hay problema. Una sola vez no hay problema. La pregunta 24 no pasa. Ajá, la vida son difícil. Ajá, la vida son del chenri... Si alguien, ¿qué te pasa? No hay problema. Solo hay problema. pluggar en la静ite. Sin señor. Claro te pasa. Sí. Soy re factorsco 하는데. Pero necesito nada más处 atrecer. Ajá. a partir de ahí. Ralphie Lee Lee. ¡Suscríbete al canal! 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 el único que me habla de mecanismos bien es la de investigadores franceses han descubierto un enorme para el control de la memoria sí o no la vista no es la respuesta porque está hablando de un mecanismo y está hablando con ese mecanismo y que se relaciona con la memoria básicamente es con la memoria para recordar en la idea entonces la respuesta es la de el que más tenemos a ver acá ya hemos terminado por si acaso pero siempre es bueno un recuento siempre siempre bueno es un recuento ah claro pues esto habíamos hecho pues lógico chicos acá hay unos ejercicios de definición ejercicios de definición qué os parece predestinado en la 1 sí o no 2 acción de razonar discurrir eso creo que hemos hecho si no 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 lo hemos hecho disertar 3 restituir o poner algo en el estado en que antes se encontraba volver al lugar donde había salido restablecer 4 situación económica en lo que los gastos superan los ingresos situación en que los gastos superan los ingresos superávit sería déficit claro porque tú gastas más o no tú no alguien gasta más de lo que gana ese es un déficit una pérdida no superávit es al revés donde las personas ganan tanto que ya ni tienen tiempo para gastar no tienen tiempo para gastar grado a mí es un impuesto débito es deuda débito deuda y aquí en las 5 dice dicho el periodo en que una persona o una colectividad de estado de postración o pérez en que se encontraba recordar las fuerzas perdidas por enfermo también de la cual marcarían en las 5 5 y la 6 de la cual marcaría 6 7 8 9 9 10 13 11 11 9 11 13 13 17 15 19 19 La primera es dedo. Convalescencia. Por enfermedad, dice, por eso es convalescencia. La seis. Mira, mira este dato. Mira. Reproduce solo en células vivas. Utilizar el metabolismo de esas células vivas. O sea, tiene que ayudarse de alguien. Si no cae en un lugar de célula viva, no pasa nada. Virus. Ese es virus. Sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema. Ley. Sería autocrático. Es como un absolutista, más o menos. Autocrático. Y la ocho. Movimiento del ánimo que sale fuera de sí por medio de los sentidos. Muy bien, la B. Muy bien, Aval. La B. Ya, y estos serían los dos últimos, ¿ah? En vestir con ímpetu y valor. A cometer. Y la última, la 10, dice, conjunto de personas que en carnaval van vestidas con traje de la misma clase. La respuesta sería, antes que yo lo diga, ya lo están colocando ahí. Muy bien, Aval. Muy bien, muy bien. ¿Quién más responde? Alguien más, aparte de Aval. La respuesta es comparsa. Mismo traje de la misma clase, comparsa. Bien, chicos. Eso es todo por hoy. Doctor, me despido. Ok, profe. Muchas gracias. Cuídense, profe. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.